Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este martes a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la mejor información. Por mayoría de diputados del PAN, las Comisiones Unidas de Justicia y Salud aprobaron el dictamen para rechazar las iniciativas que buscan la despenalización del aborto en Guanajuato. Como manifestación, los grupos feministas colocaron una manta en la entrada del edificio del Congreso con la leyenda Mi Cuerpa, Mi Decisión, la cual fue retirada por personal de legislativo desde temprana hora. El dictamen será puesto a consideración del Pleno del Congreso en la sesión de este jueves, donde a su vez será archivado de manera definitiva por mayoría panista. Restaurantes, hoteles, comercio formal e informal, empresas de calzado, plazas comerciales y hasta la presidencia municipal son algunos de los establecimientos que podrán reabrir luego del 1 de junio, con estrictos protocolos de sanidad y sin rebasar el 30% de su capacidad. Esta mañana, el alcalde Héctor López Santillana informó de manera breve la reactivación gradual de la economía en la ciudad, luego de que el lunes el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo realizará el anuncio del semáforo de reapertura de ocho sectores en toda la entidad. Quienes no podrían reabrir serán los bares, cantinas, antros y gimnasios, así como actividades religiosas, conciertos y otras actividades masivas. Por no acatar las medidas de sana distancia durante el pasado 10 de mayo, se ha dispersado el número de contagios y pacientes hospitalizados por coronavirus en todo Guanajuato. Así lo mencionó el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, quien además anunció el fallecimiento del primer médico perteneciente al Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato a causa del COVID-19. Durante una entrevista que el funcionario estatal sostuvo con Noticias TV4, Díaz Martínez precisó que en este momento hay 80 pacientes positivos a coronavirus internados en los distintos hospitales del estado, además de 60 en espera de un resultado a la prueba y otros tantos con padecimiento respiratorio. Por lo que en total existen alrededor de 200 camas ocupadas. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.